Por subirme a un pegadillo Mi madre me ha castigado Por subirme a un pegadillo Es tan tan rica la pera Que es lo que tiene el pera Por pegarse y marinea Vamos por Valverde A Valverde fui a comprar Piñonate y arfajores A Valverde fui a comprar Como el aguardiente bueno Termine como un cualquiera Sin tabaco y sin dinero Santana tiene tres cosas Que no la tiene a la cena Santa le tiene tres cosas La fuente de los tres caños Y una chiquilla morena Con los hijos castaños ¿Por qué te quiero sin tu quererme? Yo no compré por por qué Yo debía que amor resalte Y el por qué no sé por qué No me canso de acararte No me canso de acararte No me canso de acararte